Hola, ¿qué tal amigos? En esta nueva edición de noticias vamos a actualizar lo que está pasando. Bien, por un lado nos comentan que ha habido algún cambio, se está empezando a notar algún cambio debido a que, bueno, debido a la tardanza en entrega de vehículos nuevos, nuevos queremos decir del año 2021, que se deberían entregar ahora, porque los del 2022 pues aún no se han entregado, o sea, son ediciones 2021 algo diferente de las nuevas y, por ejemplo, de las nuevas Fiat, porque la Ford básicamente no ha cambiado nada y Citroën y Peugeot pues tampoco, ¿no? Se han cambiado algunas cosas estéticas, pero el que ha cambiado más ha sido Fiat y después se han introducido varias modificas en Mercedes, Volkswagen, etcétera, pero no sustanciales, o sea, básicamente los motores son los mismos, ¿no? Aparte del Ford con cambio automático que, bueno, también estaba el año pasado igualmente. Bien, decidos de que debido a que, bueno, lo habéis visto en las noticias e inclusive a Seicard lo admite que hay una ralentización debido a varias razones mundiales de la venta y de la matriculación de los vehículos. Algunas personas se cansan de esperar y a Luna anulan el pedido, por lo cual podemos encontrar algunas cosas todavía a un precio anterior al que hay ahora mismo, anterior al 2022, ¿no? Lo cual es buena noticia. Otra noticia interesante es que, bueno, hemos visto que algunas empresas rebajan los precios de vehículos que proceden de alquiler de 2, 3, 4 mil euros, que está muy bien, claramente lo que hay es lo que se ofrece, o sea, cuando se trata de vehículos de alquiler hay ciertos perfiles que a veces nos pueden interesar o no, o sea, no es que una empresa tenga 10 vehículos que de golpe va a cambiar, ¿no? Por lo normal se cambian 2, 3, 4 vehículos como mucho y nada más al año, ¿no? O sea, no hay empresa en España que suele cambiar 20 vehículos de su flota de alquiler de golpe porque, de hecho, yo creo que no hay ninguna empresa en España que tenga 20 vehículos de alquiler en su flota, ¿eh? Me parece que no, pero bueno, podría ser también que sí, no lo sé. De todas formas, esto es lo que hay y si hay una rebaja, el que está pensando comprar, pues debería apresurarse. Bien, esto por el lado económico. Después, claro, están saliendo continuamente noticias conforme nos dice, se va a acabar el diésel. El diésel es más caro y es verdad, es más caro, vale 20 céntimos por ahí, más que la gasolina, más o menos, ¿no? No en todas partes, ¿eh? En España, según qué país, pues también está al mismo precio y tal. Y después hay energías alternativas de la que, o sea, carburantes alternativos de las que vamos a hablar muy pronto, ¿no? Porque debido a que hemos estado en la feria y hemos hablado con unos cuantos concesionarios de vehículos de turismo, pero también que tienen en su gama furgoneta, nos han comentado lo que, digamos, se está preparando, ¿no? O qué se está intentando hacer. Bien, pues en el tema del diésel, que alguien nos comenta, ¿se va a acabar el diésel? Bueno, depende. Si se acaba el diésel, pues hoy en día se están produciendo, los camiones nuevos van con gasoil, no van con gasolina. O sea, hay algunos que van con GLP, bueno, pero poquitos, poquitos, ¿eh? Y después eléctrico, solo las flotas de autobuses, de las que ya os he comentado, la flota de autobuses urbanos, ¿no? De algunas ciudades y no todo, porque son cosas que se hacen poco a poco, ¿no? O sea, no es de golpe. Entonces, presumir de que en dos o tres años cambie todo es muy difícil. Y yo creo que en el 2035, que solo falta diez años, a menos que haya una gran revolución prohibiendo el diésel, no vamos a ningún lado, creo, porque hace falta tiempo para construir las mecánicas, vender los motores que sean asequibles para quien lo compra. Y construir, sobre todo, una red de distribución de carburantes alternativos, que en este momento, pues no la hay. O sea, no hay distribuidores donde, aparte de gasoil o gasolina, puedas cargar GLP en cualquier lado, aunque sería la cosa más fácil que hacer, ¿eh? Pero bueno, por ahora no se hace, además que es un gas. Y después, tampoco hay distribuidores que te venden en todas partes cargadores eléctricos que van súper rápido. Pues no lo hay. Ni camiones que van totalmente eléctricos para los viajes largos. No son factibles, o sea, no son útiles. O sea, lo único que hay es flota, ya empieza a haber flota de vehículo eléctrico para el último kilómetro. O sea, distribución local donde no se hace más de dos o trescientos kilómetros al día, ¿no? Eso sí que lo hay. Bien, ¿qué más deciros? Creo que no es factible. O sea, en este momento, ahora y de aquí a poco tiempo, no es posible porque es una inversión enorme. Y después hay enormes intereses. Pues imaginaros que los países productores de petróleo, ¿qué? Se van a quedar con las manos cruzadas y no van a decir nada. Las refinerías, un montón de gente que depende del petróleo y su ingreso económico es el petróleo. Pues yo lo veo complicado, la verdad. Porque hay demasiado interés en el medio. Pero bueno, estaremos a ver, yo qué sé. Después, otro tema que nos concierte es el tema de, por ejemplo, el GLP. GLP, como os he dicho, hace muchos años. Yo he vendido autocaravana de los años 90 que ya funcionaba con gas GLP. Este gas lleva decenios funcionando, ¿no? Y va bien. Lo que pasa es que hay dos o tres inconvenientes que a lo mejor el que vende este tipo de gas no los comenta porque no interesan, pero existen. Vamos a ver. El GLP que va con la bombona detrás y ahora es un disco que es diferente y tal. Y bueno, como los coches son más ligeros, también las bombonas son más ligeras, más seguras, etcétera, etcétera. Vale. Y hay más sitio de recarga y tal. Pero cada 10 años hay que cambiarla y cuesta dinero. Después, cuando se acaba la gasolina, porque esto es gasolina y GLP. Si usamos el GLP, primero de todo, gasta más que la gasolina, algo más. O sea, no es el mismo consumo de gasolina que el GLP, que el gasoil. Es algo más. No sé exactamente cuánto es porque depende de cada vehículo, pero el consumo puede ser un 10, un 20, a lo mejor un 30%, ¿no? Y tiene algunos inconvenientes no demasiado grandes que se amortizan con el precio del GLP, pero que sí que los hay, efectivamente los hay, ¿no? Entonces, las marcas que fabrican bombonas y esos sistemas, muy buena parte son italianas, es así. Y hay algunas marcas mejores y peores, ¿no? Entonces, es un tema bastante más amplio de lo que parece, ¿no? O sea, de solo decir, ay, mírate, ahorras tanto y por gasoil, porque en vez de gasoil, pues, o sea, en vez de GLP te vale 0,90 en el sitio donde lo venden y la gasolina, pues, te vale el doble. Pues, no es tan simple, hay más cosas que considerar en este tema, ¿no? Y este, lo que os he dicho, es alguna de estas cosas, ¿no? Bien, sigamos con el tema. El tema también es de la, ahora mismo, hay una cierta incertidumbre que no ayuda mucho en el tema, sea del alquiler, sea de las ventas y de las compras, porque todo, pues, claro, sube de precio, ¿no? Y como os he dicho antes, también, igualmente, comprar o alquilar una autocaravana, y yo pienso que todavía sigue un buen negocio, a pesar de que el gasoil cueste más, porque también cuesta bastante más el hotel, la comida, los restaurantes, etcétera, etcétera. Entonces, la autonomía que te da la autocaravana, pues, y el ahorro en ese sentido, en el sentido de que con el mismo dinero podemos hacer más, o inclusive, con los mismos días hacemos mucho más, porque aprovechamos más el día, pues, es infinitamente mejor que otros medios de transporte que tampoco son seguros al 100%. Bien, os hago un ejemplo, hace poco fui a Italia, pues, a llegar a mi punto de destino tardé 12 horas, o sea, no era poco, y estamos hablando de 800 kilómetros, y al volver de allí con una autocaravana, pues, tardé 9, entonces, pues, bueno, o sea, 9 porque me paré y fui a comer y tal, entonces, claro. Bueno, no es verdad que se ahorra mucho en avión y tal, bueno, sí, se ahorra, pero también tenemos que considerar el tiempo, el tiempo también es un elemento importante en nuestra vida, claro, el tiempo no es para siempre, y se agota también, por poco. Bien, ¿qué más temas vamos a hablar? ¿De qué más tema? Pues, del tema de internet, ¿no? O sea, vemos un montón de vídeos sobre un montón de temas que son muy llamativos, ¿no? Y que ponen unos titulares súper llamativos que después, al final, resulta de que la noticia es mínima, digamos, ¿no? Y lo que se hace es exaltar algunos aspectos de esta noticia para que te llame la atención y lo puedas mirar, pero después, al final, la noticia es algo muy banal, puede ser. Simplemente, pues, se resaltan unos puntos para que te llame la atención y leas la parte del artículo que te interese, ¿no? Pero, en fin, al final, es bastante, o sea, lo que hay es muy simple, o sea, y de hecho, pues, hay un dicho para acabar que dice que, bueno, la mayoría de las cosas que tememos y que tenemos miedo de que nos pasen, pues, al final no pasan. O sea, al final son miedos infundados, ¿no? Entonces, bueno, en fin, cada uno como quiera y os deseo que sigáis los vídeos y, por favor, suscribíos, porque para eso estamos. Apretar el botoncito que pone suscribir y pasar la noticia a otros y para que tengáis nuevas noticias que van a venir muy prontito, ¿eh? O sea, hay otras cosas que os van a interesar mucho que estamos estudiando. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.